Hola, la NASA convoca para hoy miércoles 22 de febrero una rueda de prensa para anunciar nuevos descubrimientos realizados más allá del sistema solar. Será el anuncio de nuevos exoplanetas descubiertos que orbitan otras estrellas. Aunque la NASA en la nota de prensa que nos ha enviado no da muchos detalles sobre estos nuevos exoplanetas, se sospecha que no sean gigantes gaseosos, es decir, planetas como Júpiter o Saturno, ya que de estos ya se han descubierto cientos. Así que lo más seguro es que el anuncio sea relativo a planetas tipo como la Tierra, planetas rocosos y quizás que orbiten en la llamada zona habitable. La zona habitable es la distancia a la que puede estar un planeta de su estrella y recibir energía suficiente de ella como para mantener en su superficie agua líquida. Por supuesto, esto es un concepto muy relativo y depende de muchos factores como del tamaño del planeta o de si tiene atmósfera o no. En el caso del sistema solar, esta zona habitable abarcaría desde la órbita de Venus hasta la de Marte, estando la Tierra en la zona más privilegiada. Si se descubre un exoplaneta que orbite en la zona habitable, no quiere decir que tenga vida o que sea habitable, como dice el término de zona habitable, pero por lo menos tendría muchas posibilidades de ser un planeta que quizás haya desarrollado vida en él o en el futuro pueda ser habitable para la especie humana.